Hola chicos de Android Review, en esta ocasión les traigo una noticia muy importante para todos nosotros que estuvimos esperando el nuevo juego de Puck New Stay Como ven ya lo estoy descargando, ya me ha llegado una notificación donde me especificaba que se podía descargar el juego Porque hicimos un registro antes ya hace un par de meses, así que ya está disponible, ustedes los que quieran ya descargarlo Pueden entrar a la plataforma de Play Store para poder descargarlo y jugar este nuevo juego Pues lo que está descargando es un peso de 1.44 GB, no pesa mucho, pensé que iba a pesar un poco más Y esperemos que este juego sea lo que promete, así que ya lo pueden estar descargando Sin más que decirles, yo me paso a despedir, suscríbanse al canal para más contenido